Ey, haciendo cumbia, cumbia, Mati DJ Mariano David para ti Dímelo mami, dime cuando nos vemos Yo sé que estás buscando lo que ando buscando Entonces qué hacemos Y yo sé que tú me quieres Mami yo también te quiero A mí me gusta usted Aunque ya sé que no soy el primero A mí la nena me modela Los pantys que traen color canela Quiere que la pase a buscar Dice que por mí esta noche se desvela Dime qué haremos Mami tú estás probándome No me digas que no Con ese culo está calentándome No me digas que no quieres más Que tú eres mía nomás Así que vámonos pa' un lugar Donde te pueda dar una vez más Ey, ey, dímelo mami Dime cuando nos vemos Yo sé que estás buscando lo que ando buscando Entonces qué hacemos Y yo sé que tú me quieres Mami yo también te quiero A mí me gusta usted Aunque ya sé que no soy el primero Oh, 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 no, 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 no Yo puedo comerte como a ti Te gusta si solo te dejas querer En caliente yo voy por ti No, 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 no Mi jaca no muerdo No te me asustes No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian Dior Fendi Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la luna y si te dejas verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la luna y si te dejas verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar